Feliz de este Contame Más presencial, primera vez presencial, quiero pedir un fuerte aplauso que ya lo escuchamos para Alina de Rock H. Bienvenida, me encanta tenerte, cantante, actriz, mendocina, me gusta decir de exportación. Contame un poco cómo descubriste tu vocación tanto por la actuación como por el canto, esa beta artística, ¿cómo despertó? Un poco lo he vivido de una manera natural porque en mi familia siempre existió el arte, el teatro, mi papá es un referente teatral, mendocino, Rafael Rodríguez, entonces medio que lo veía ensayar siempre, aprender letra, preparar programas de radio y medio que lo viví con naturaleza, con naturalidad, eso. Y después nada, empecé con el David Blanco en el Q. Ay David, hermoso. Hermoso. Le mando un beso al cielo. Cómo lo quiero. Y bueno, y empecé como un recorrido para siempre, digamos, para siempre, hasta mis 35 años que tengo ahora, el futuro quien dirá. Pero hasta el momento es algo que me tiene totalmente enganchada y de lo cual vivo y respiro también un poco por ello. Es buenísimo, me encanta ver los artistas, por ejemplo, que pueden vivir de lo que les gusta, vivir del arte, eso es hermoso, un lindo ejemplo y mostrar que sí se puede. Sí, sí, también es algo cierto que también vivo... Tienes un altibajo seguro también. Sí, y vivo de la docencia también, ¿no? Aparte de los shows y aparte de las obras que siempre están presentes, también la docencia es una pata muy fuerte en mi vida y además algo que amo. Y lo que me he descubierto cada año, más apasionada también. Sí, es importante el motor, me imagino, ¿no? Sí, 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 mis alumnos, sus logros, me encanta, me apasiona y me pone muy feliz. Qué lindo. Hace poquito tuve una muestra de canto y realmente me salió una sonrisa y así como les abrazaría, pero sí, muy orgullosa de ellos. Qué lindo. Ali, ¿y en la actuación cómo fuiste incursionando? ¿Cuáles fueron esos primeros pasos? ¿Qué te gusta dentro del mundo de la actuación antes de meternos de lleno con el canto? Mira, en la actuación, básicamente he recorrido bastante a través de la comedia musical, creo que es una disciplina que une varias ramas del arte, la actuación, el canto, la danza, que creo que es mi pata floja, pero bueno. Han tenido que rabiar conmigo varias profes de danza, pero es algo que me gusta, la verdad. Creo que la comedia musical es algo que me define, pero siempre he hecho también teatro para adultos, inclusive para niños, es como bastante diverso. También va, lo que va surgiendo, me voy como entregando a eso de que, cuáles son las propuestas también que van surgiendo los directores que me van convocando y eligiendo también con el corazón, con la cabeza, porque también si un proyecto me atrapa desde ese lugar, le pongo toda la garra, ¿no? Seguro. ¿Y qué lugar ocupa en tu vida la música, que también es otra pata fundamental en tu carrera? Mira, la música vino bastante después que el teatro. En la música de haber llegado más profesionalmente a mis 22 años, 23 años, y fue raro porque es como si me hubiese llevado a mí hacia la música, ¿no? Yo venía más de ese lado del teatro y por ahí sí, con la murga estilo uruguayo fue donde empecé a cantar, en un momento que fue el boom en Mendoza, todos los actores estábamos en una murga estilo uruguayo. Y después fui convocada por Morning Wood, que es una banda que labura mucho en eventos, que Jeremías Iglesias la comanda ahí, y desde ese momento me he dedicado un poco más de lleno, ¿no? También dando clases, como te comentaba, y bueno, después viene el proyecto de Amy Rod, que ha sido toda una sorpresa. Eso, antes de meternos con eso, ¿cómo descubriste ese amor, esa beta por el lado de Amy? Ella te ha elegido para mí, porque además de un parecido vocal, que enseguida lo vamos a disfrutar, también hay una caracterización muy similar, no solamente reconocida en Mendoza, he visto notas tuyas en Buenos Aires, en distintos lados, como referente del mundo de Amy. Sí, hace poquito me hicieron una nota en Buenos Aires, muy gratificante. Sí, sí, la vi muy linda por el aniversario, 10 años se cumplieron de Amy. 10 años de la muerte de Amy, y bueno, nos dejó mucha música, mucha emocionalidad, creo que fue muy desde la elección de poder decir lo que ella decía, lo que contaba a través de sus letras. Mirá, ahí estamos viendo justo una foto de tu Instagram, hace dos años, tres más o menos, que hicimos una nota para estricta con vos, es verdad. Ahí está todo el equipo. Bien de Recuerdos, ajá, fue nuestro productor y demás. Y Amy surgió muy desde el amor hacia su música, muy desde ese lugar, la verdad. Y desde el juego, porque una actriz no deja de jugar nunca, es como eso, muy desde el juego. Total, total. Entonces, medio que en ensayos, con la banda que estábamos haciendo, fui como jugando un poco a transformarme en Amy, las canciones que hacíamos de Amy en esa banda. Y de repente dijimos, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer un tributo a Amy Winehouse? No hay algo similar acá en Mendoza. Y nos fuimos metiendo un poquito en el lenguaje de su música, que ha sido todo un trayecto bastante intenso y hermoso, la verdad. Porque la gente, bueno, como por ahí pueden ver en mi Instagram, la gente es como que responde mucho con ese proyecto. Sí, es que es hermoso. Ahí lo estábamos viendo en imágenes. Y creo que también fusionás tus dos betas artísticas, porque es la actuación y el canto. Porque no solamente interpretar la parte vocal, sino también la parte artística, el componer un poco ese personaje, esa recreación de lo que fue y es Amy. Exactamente. Lo que acabas de decir, lo encargo desde la actriz, que también se pone el poncho de Amy. Inclusive es como tengo el vestuario, el ritual del peinado. O sea, me lo tomo más como inclusive una puesta en escena teatral. Sí, y los que amamos Amy también nos encanta tu trabajo y te seguimos en ese sentido. Ahí veíamos unas imágenes también, una composición de Evita, ¿puede ser? Sí, qué lindo. ¿Cómo fue esa experiencia? Me encanta, me encanta Evita, es una personalidad única de Argentina y creo que cualquier actriz quiere en algún momento ponerse en la piel de ella, porque es una mujer súper rica, intensa, llena de pasión, de ideas, de ideología también, ¿no? Entonces sí, ahí estoy cantando No llores por mi Argentina, un espectáculo que era folclórico, una mixtura de lenguajes. Y bueno, nada, fue muy bonito, la verdad. La agradezco de haber podido hacerlo y me encantaría hacerlo más una obra, por ejemplo. Hacer una obra de Evita sería un sueño. Pero, ¿por qué no? Escuchame, Ali, estás también lanzando tema nuevo, Boomerang. Sí. Contame un poco eso, ¿de qué se trata? Mi primera canción solista, o sea, mi primera canción como compositora también, como escritora de la canción. Y ha sido, bueno, también eso como realmente generar algo desde cero, desde un lenguaje que a mí me gusta mucho, que es el pop. Tiene unas influencias ahí de pop, de funky. Me ayudó mucho Fer Giordano a hacerlo, el productor. Es un genio, te interpreta muchísimo las ideas que tenés. Y para mí ha sido toda una experiencia muy bonita, porque imagínate que es poder hablar con mis propias palabras lo que quiero expresar. Totalmente. También es. Es otra cosa, es otro mundo, es otro plan. Me encanta. Alina, me gusta cerrar las entrevistas dando un mensaje, una especie de, no sé si consejo es la palabra, pero de hablar desde tu experiencia a los artistas que nos están viendo del otro lado, de que sí se puede, venimos de años complicados con la pandemia. Desde tu experiencia, ¿qué le puedes decir a algún artista que se encuentra del otro lado? Que hay dos brazos gigantes que reman muchísimo, que se sacan unos brazos tremendos de remarla. Pero creo que vivimos en un lugar que tiene muchas posibilidades en el sentido de que si querés hacer, podés hacerlo. Que por ahí tengo amigos que se han ido a Buenos Aires o a otros países a probar suerte. Y lo cierto es que hay una gran promesa, una ficción también, un relato construido acerca de irse a otros lados, que tampoco es tan cierto, no es perfecto, no es un camino ideal, porque por ahí te ves que no estás haciendo teatro, que no estás haciendo música, que te encontrás trabajando de otras cosas para poder vivir y tenerlo como hobby. Yo creo que acá en Mendoza, si trabajás, si perseverás, si sos responsable, si sos disciplinado, conseguís trabajar de lo que realmente querés. Se puede, tenemos muchos referentes. Bob, bueno, Clarita, hay muchos artistas locales que triunfan en la música, en el ámbito local y en distintas ramas del arte. Sí, sí. Antes de cerrar y disfrutar que vas a cantar Back to Black de Amy, Back to Black, pasemos rápido la fecha que tenés esta noche, un toque, ¿verdad? Sí, hoy a la noche tengo un show acústico de Amy, después de un montón de tiempo que no estamos tocando en vivo, por razones ya obvias, vamos a hacer un acústico que tampoco es un formato que hacemos mucho con Amy, siempre estamos con banda, 10, músicos, luces, técnicas. Claro, ahí vemos en el Teatro Independencia. Así que es un poquito, un proyecto más desnudo, ¿no? Vamos a estar en H52, Brue House, ahí en Chacarapá. Pero perfecto, ahí todos los fanáticos a escucharla. Alina, es un placer siempre verte, te agradezco. Gracias por compartir tu arte y ahora sí vamos a disfrutar de esta canción, todo tuyo. Gracias. 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 Gracias.